¡Suscríbete al canal! 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 Bien, viendo a caster de verdad Y no a aquellos que se dedican a previas ¿Qué tal? No sé a quién lo dices, pero bueno No sé, está Rulo Está Rulo casteando la LCK y tú no ¿Qué te parece? ¿No te da vergüenza? No Y dirás, ¿por qué? Porque no me da vergüenza Es como, hay gente que está en DTH Es profesional a su manera ¿Le da vergüenza? No Ya está metiendo el palito a DTH A ver, la vergüenza Tiene que ir cada uno con lo que le toque Con la vergüenza, como decía mi abuela, ni se come Ni se almuerza ¿Eso dice tu abuela? Eso decía, y dice, claro Mi abuela me parece a mí que es mucho más obvia Que el nieto Hombre, estaría bueno que fuera al revés Hombre, por poder Bueno, vamos a Vamos a hablar un poquito del tema En fin, vamos a hablar ya de los partidos Porque si no, se nos hace esto muy corto Luego habrá memes, a Juste se le ocurrirá Lo de siempre De por qué Por cierto, he hecho unos pequeños cambios Creo que el stream ha mejorado un poquito desde ayer Tener en cuenta que esto es evolutivo Que yo soy un torpe Que no tengo un control mío Es decir, como de toda puta vida Yo manejo, hablo, opino Dime Quentin, me acabo de meter y digo A ver si has puesto una foto fija en lugar de la camp Pero no, sigue siendo en lugar Así que explícanos en qué ha mejorado Ahí va, la he liado para la espera un momento Hombre, Quentin Mejorar con el programa de ayer Con que no mires los tuits del hashtag Yo creo que podría mejorar ya Hoy he sido más inteligente Tengo dos pestañas En uno lo miro antes Para ver si hay filtro Oye, la verdad Sabes que yo te quiero mucho Y que soy muy amigo Pero yo me reí bastante Mira, te voy a decir Y esto es la coña fácil Me la colaron pero bien Y bueno Eh, que sepáis Que eso está feísimo Hombre Hombre Feísimo, feísimo Pero escúchame Pero no por nada Sino por el hecho de que Joder, es un canal de Twitch Y eso es ilegal ¿Sabes? Puede traer problemas al canal De hecho Es el típico gracioso Que a lo mejor A lo mejor no A lo mejor es un gilipollas Pero a lo mejor es el típico fan Uy, voy a hacer la gracia Pues a lo mejor la gracia Te cuesta el problema Pero bueno Ya veremos Esperemos que no haya ninguna No creo, hombre Ilegal es lo que le hizo ayer Contrax a TSM Eso sí que es ilegal Lo de la foto Pues es un Bueno, ahora contraron al Trump Igual A ver, a ver Chicuelos Chicuelos Voy a poner modo y usted No nos desviéramos del tema Que la lección norteamericana Si acaso será al final del programa Ah, que joder Eh, no ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta que lo hagas Porque sabes Sabes Que así cuando te la haga yo Puto Quentin Y ya está Correcto Y si no por decir No pasa nada No pasa nada Correcto Es el meme de turno En fin En las dos jornadas que hemos tenido LCS Europea Vamos a hacer un pequeño Nuestro resumen De cómo está la situación Origen H2K a G2 Y después contra Fnatic Fue el primer día Recordamos que ganaron Tanto H2K como G2 Y ayer Por mucho que y usted Dijera gilipolleces por Twitter Como hola Quentin Misfees perdió Perdón 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 Perdió el primer mapa Pero ganó la serie Y después Wall ganó a Vitality Como y usted bien dijo Y aquí le voy a dar la razón Hachani Con tres franceses Y un equipo francés No puedes No hay espalda para eso O sea Pierdes en tu jornada inaugural Y usted Ya que tú eres el que me metió el palo Aunque luego quedaste mal Cuéntanos que Mira Mira Esto es muy fácil Kakao Habla coreano Pero la voz Estaba muy lejos Entonces Dijo La primera partida Dijo Voy a tener que hablar en coreano Con alguien Y dijo Knight ¿Me dejas fidearme con Con Kha'Zix? Y dijo Knight Claro por supuesto Entonces Knight Hizo dos o tres gilipolleces Fideó A Kha'Zix Y a partir de ese momento Era Se lanzaba Y empezaba a saltar De un lado a otro A hacerse prácticamente Eso de la partida La segunda partida Fue lo que no fue Kakao En la primera Fijísimo Fijísimo Ahora También te digo Estábamos diciendo Que si Giants Tiere Que si Giants Le plantó Kara Y solo le faltó Un poquito de decision making Para lanzarse Y el que más Me gustó a mí Me gustaron dos cosas Uno El Chis Que se plantearon En la primera partida Dos Memento Memento a mí me pareció Ya estamos con Memento Bastante correcto Mira Yo tengo mis memes Pero tú también Con los tuyos Memento Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien De hecho El gran Handicap que tuvo Giants ayer Primero Flaxis Ayer sorprendió para bien Y el gran problema Que yo vi Si acaso fue el botlane Pero vamos Gran problema Miss Fitzgerald en principio Es un equipo superior Que podría decir Hombre Pero Guenti Estos partidos van a sumar Estamos en formato de grupos No es clasificación única Perdón Correcto Pero yo creo Que Giants dio más De lo que se esperaba En la botlane En la botlane En las dos derrotas Hay que tener en cuenta Que en una derrota La botlane solo sumó Tres muertes O sea 0-1 que quedó GQ Y Hasling quedó 1-2 Y en la otra 1-2 y 1-2 O sea Quiero decir Ya sé que no te refieres Al KDA concretamente Pero Knight se marcó Un 0-4 en 1 Y un 2-5 en otra O sea Quiero decir La botlane no fue el punto débil Correcto Pero A ver El problema del KDA Es que es una estadística engañosa Muy engañosa de hecho Porque tú Puedes no hacer nada O puedes hacer como regla Que te haces un 6-0-1 Y pierdes la partida Es lo que hay Has jugado bien Te has hecho un Ken en ardilla rara Pero bueno Si ves que uno se ha hecho 6-0-1 Y ha perdido Sabes que mal no ha jugado No, no, no Eso está claro A ver A lo que voy es que En las derrotas Un 0-4 Un 0-5 Puede ser engañoso A ver Knight estuvo mal Ayer con el Rise Aún así se llevó algún kill Con unas mecánicas De combinación Bastante rápidas Pero bueno Sí que como decía yo usted Pues Se metía en un pequeño jaleo Chicuelos Razablan Jornada de ayer ¿Lo pudiste ver tranquilamente? ¿No pudiste? ¿Tenía un jarín de mierda? ¿Puede haberlo suficiente Para confirmar Que Giants es un equipo Por lo menos Con personalidad Competente Vale Con personalidad Te lo compro Y te lo explico Por un lado Que es Flaxis Yo creo que era La mayor incógnita De este equipo Aunque lo hayamos visto nosotros Porque la de DH Como bien dices tú No tiene nada que ver Ah por favor A ver si vamos a tener que Enseñar clasificadores Y sobre todo Desde el torneo internacional Que jugó Giants Muchas voces decían Que si iba a jugar tanques Y evidentemente Eso para mí Sería un error Flaxis es un jugador Que si destaca en algo Jugando personajes Carrio Personajes Con eso Con personalidad Hilaui Fue el primer Primero en sacarlo En la Challenger Hilaui por favor Es verdad Si lo dije yo Hilaui Siempre Y no salió No salió tan mal Bueno mientras tanto Tenías estadísticas en pantalla Pero es algo De lo que se puede aprovechar De lo que se puede aprovechar Y Y que Creo que sería un error Que se pusiera a jugar tanques Porque hay jugadores Que llevan jugando tanques Toda la vida Y que lo harían mucho mejor Encima de Además de tener más talento Que él En esa parcela Vamos a fijarnos un poquito En el meta Que luego nos pasa lo de Juni Que sería una pena Que jugara tanques Ya pero es que Hay veces hay que jugar tanques Por narices No no a veces no Si el meta te hace jugar tanques Todo va a pasar por el aro Igual puede darle un poquito De personalidad Como tú dices Cogerse a Hilaui Cuando le dejen Etcétera Pero Pero si te toca jugar Nautilus Pop Y Maokai Te va a tocar Y vas a tener que jugar por el equipo Es lo de siempre esto Pero bueno Yo creo que es una situación hecha En fin Yo creo que el primer partido Tampoco mucho más que decir Giants Mejor de lo que por lo menos Yo esperaba No voy a decir que todos Y vamos a pasar al segundo Unicorns of Love Contra Vitality Este algunos lo teníamos más claro Luego Cuatro franceses Cuatro franceses A ver Juste Tu titular del partido Cuatro franceses No pueden ganar nada Tres en el equipo Y uno El club No pueden ganar Gana Unicorns No puedes ganar Correcto O sea que según tu Vitality Va a quedar el último Último con cero victorias No porque Porque hoy veremos a Roccat A ver que tal Pero Pero Unicorns of Love Pues jugó Espérate Estoy haciendo un poquito Haz tu resumen Y luego hago yo el mío Que me edite un poco Hago yo el mío A ver De Vitality Contra Unicorns of Love 2-0 contundente Vale Yo creo que aquí Teníamos nuestra pora particular De hecho la pora Pusimos los anillos 2-1 No pusimos Sí 2-1 Pusimos 2-1 Bueno pues fueron dos mapas Es que como titular Barra porra Ah bueno Ya tengo un titular Perdón Van Camil Van Camil Bueno ese es el primer punto Y el segundo sería Que el insecto Se lleva una cornada Unicornio Pero bueno Escucha Se demostraron dos cosas Yo dije aquí Visit Chachi Vamos a ver a Poppy Pensad aquí Vamos a ver a Fiora en manos De la que no la vimos Y vimos a Poppy Una cosa lo digo Porque va a parecer muy raro Va a aparecer mi hermano aquí Por lo menos la comida Que me la trae Hola Álvaro Gracias por traerme la comida Que se vea Hombre Dile a tu hermano Lo primero Felicitar a mi hermano Que es su cumpleaños Y se ha puesto de comer Y yo tengo un programa Y usted A partir del sábado Es tuyo De eso nada Bueno que La comida me acompaña Te puede comer antes No ¿Sabes por qué? Porque los sábados A mi me gusta Levantarme tardecito A mi Yo tengo ciertas Ciertos gustos en la vida ¿Vale? Y uno de ellos Es ese ¿Qué tienes? ¿Siete sábados a la semana O cómo? Sí Efectivamente Así es De hecho la reunión Es que tengo yo De usted A las 12 de la mañana Me parece muy temprano Siguiente tema Mis gustos son particulares ¿No? Efectivamente Son las regreditas ¿Qué irés? Razablan ¿Algún comentario del partido? 50 almohadas de Quentin Porque Razablan Está ahí con el Cli-cli-cli-liliao Respecto a la partida Pues de alguna manera Yo creo que Unicorns un poco Siguiendo su línea Argumental histórica De jugar un poco A lo suyo Yo tenía muchas ganas De ver a Cherche Es el que más Casualidad El amigo Cherche Está generando Expectación gratis Sí Es el que más curiosidad Me causaba Porque no le había visto Demasiado El contra es europeo Sí La verdad que sí El Iber me gustó 2-0-9 Hizo una partida Bastante correcta Y tal Espero te afirmas más de él Pero a lo que iba Una volei muy distinta A lo que cogen los demás Incluso en Corea Insistieron con Kaylin Lulu Y les funcionó Las dos veces Algo que si yo te digo A ti Quentin El día de ayer O antes de ayer ¿Van a jugar Kaylin Lulu? Y me dices Menudo putos malos 100% No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí hay que hacer un matiz Tú me lo dices Y yo te digo Vale Esta es una muy buena combinación Patear líneas Y escalar Y hacer Sí, sí Pero me dices Que está fuera de meta Pero te digo Que eso en solo Q No lo cogemos Ni por mucho Que me insista Porque es una puta mierda Personaje en solo Q Claro, claro Por eso te digo Vale, vale Eso te lo comprobamos Aquí mismo Eso es lo primero Y lo segundo Yo creo que ya va siendo Hora de que Lo de Camil No sé O sea, yo estoy con Juste Es que ¿Se necesitan más ejemplos? ¿O qué pasa? Tú me puedes dejar Camila a Misichachi ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay dos cosas Primero Ya lo comentábamos En la jornada de ayer Y es algo que en general No me gustó mucho En el chat En mi opinión Los draft europeos Dan vergüenza ajena Y ayer tuvimos varios ejemplos Lo de Camil Bueno, pues A mí lo que me sorprende Es que el personaje esté así Y no haya un hotfix Ni un parche así súper rápido No, no, no Un mesecito de Camil Venga, vamos Fiesta, ya Pero lo que tampoco puedes hacer Es que todos los equipos Te hagan por cojones de lado rojo Y van a ir a Camil Menos origen Menos origen Que lo haces de lado azul ¿Por qué? Escúchame A Camil se le puede Entre comillas ganar No es lo mismo que cuando salió Le Blanco Cuando salió Sin Zao Correcto Correcto No es lo mismo O sea, tú puedes ganarle Lo que pasa es que es muy complicado Y deberías banearla 100% Para no tener que pasar por esa complicación A ver, es uno de esos personajes Que es mejor que no esté Que puede ganar Sí Pero te evitas un pequeño problema Hipotéticamente hablando Razablan Si tu barba te lo permite ¿Tú quieres hablar de Camil o no? Camil me parece un poco canallada Un poco canallada Porque es que no sé A ver, puedes nerfear los números Pero al final Por utilidad Cualquier jugador Y estamos hablando de un campeón Que acaba de salir Cualquier jugador en unos meses Que tenga un skill cap alto Con ese personaje Digamos Sí O skill level Te va a hacer la partida igualmente O sea, es que no Hace tantas cosas Y si tú tienes un jugador Que tiene un nivel alto Yo creo que por mucho Que bajen los números Va a ser un pick poderoso siempre Eso es un tema de mecánica Nos comentan en el chat De las opiniones Como veis Hoy hay una pequeña mejora En la columna Que tienen justo debajo Del gordo feo Este que está hablando Decís que el problema Es que si dejarle Blanc, Rengar, Camil Ya está Sindra Y hay algunos que prefieren Dejar Sindra ¿Sabéis lo que pasa? Que es que eso también Es un fallo básico ¿Por qué? Es básico Porque tú tienes que tener claro Cuáles son los power picks Del meta Respecto a los power picks Es decir, de entre los 8 monstruos Que hay Digo 8 como un número Vamos, de ejemplo Si hay 6 Que son mucho mejores Que los otros 2 Por mucho que sean power picks Los otros 2 son los que Se tienen que quedar abiertos Es lo que hay Todo lo que se queja de Camil Os tengo que recordar El reward de Rizzer anterior Que su pasiva duraba 6 segundos Y deleteadas a un Maokai En línea con lágrima No Es que ese raise Tenía un problema Bueno, tenía varios Pero el problema es que Los del Peter Los jugadores como Golden Gloo Que por cierto Es titular en Norteamérica Ese tío Ese tío Ese tío Estaba en el PTR Lo probó y dijo Uy, pues no me da cuenta Que Maxime Zonda Wood Es mucho mejor Y ese es un profesional De Lola a día de hoy Caballeros Luego va Faker Pum, 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 pum No pasa nada 3-0 en los mundiales ¿A lo que vamos? Puedo hacer un pequeño inciso Los que tú quieras Fíjate, por favor En la segunda partida No sé si tienes por ahí La historia de la segunda partida Por favor Ponlo en pantalla Y me gustaría, por favor Que pusieras las estadísticas De Wall y Vitality, ¿no? Sí, sí, sí De Wall y Vitality ¿Dónde está Camil? ¿Dónde está nuestra gran amiga Camil? Quiero, por favor Que nos fijemos atentamente En lo que tenemos en pantalla Si Cuenti lo pone Ya está, ya está puesto Ya lo pone Vale ¿Hay algo que os llame la atención? No Ya os lo digo yo 5-1-7 Steelback 2-4-13 Hachani Steelback Con 5-1-7 12.400 de daño Hachani 2-4-3 12-4-13 10.600 Luego nos vamos A la línea superior Cabochard 4-3-4 Espera, que me voy a las estadísticas 13.900 de daño Chavales Da igual que acabéis Ultra positivos En una partida Si sois ADC Estáis en la puta mierda Lo que comenta Just Es esto, ¿vale? Que Camil con un 7-4-6 Se hizo 22.200 de daño A campeones Y que el botlane Combinado Hizo Un poquito más Tampoco mucho Pero es que mira Hablamos de KDA Hablamos de salir bien de línea ¡Ah, no salgo bien de línea! ¡Qué buen juego! Es League of Legends No os preocupéis Que los ADC no están tan mal 5-1-7 Steelback Y no pudo hacer Una puta mierda Eso sí Hailey-San puso el pechito Vamos De repente Hachani se dio cuenta Y dice ¿Y si en lugar de intentar Darle la ulti a Samux Que está a tomar por culo Y no llego con la R Se lo he hecho a Lulu Para que si no me pueda Utilizar la definitiva Me decís que amplíe Aún amplía la imagen Ahora se ve mucho mejor Y ya está Entonces Hachani Pues mató siete veces a tal Pero No sé si Vitality Es un equipo muy malo O único son los Va a ser un equipo Muy bueno Pero Pero perder Tal y como estaba jugando En la segunda partida World Que estaba de risas Porque estaba de risas Sí Dice mucho De Unicos of Love O muy poco De Vitality Yo le daría un ojo A los dos equipos En fin Razablan ¿Algún pequeño comentario Adicional del partido? ¿O pasamos a la previa Propiamente dicha de hoy? A la previa A la previa Vamos a la previa Pues venga Decidme si ahora Con este zoom está bien Creo que está bastante guay ¿Alguno decís que Un rola por ser Just invitado? No Just invitado es mucho mejor Que el presentador Ya lo he dicho Keire Tengo que proponerte Una cocosilla Luego hablamos Muy bien Que no ¿Cómo que no? ¿El otro también lo sabe? Madre mía Claro que sí Es que ayer hubo Un spam masivísimo De que Juste Dejara de presentar Y se convirtiera Toda la puta vida En otro tertuliano No Era mucho mejor Que el presentador Mucho más ácido Era mucho más Quentin Y a la gente le encantó Y a mí también Así que Juste Presentador Buscamos un control 2.0 No Y control presenta Y la gata se pone Con los controles Oye pues Pues total Para lo que ocurre a veces Tampoco pasa nada Y así te quitas Que el gato se cruce Pues la cámara Son dos ventajas Más o menos En la jornada de hoy Tengo que mejorar Esa entrada Juste Tenemos un rocat Contra G2 Que presumiblemente Es el Ya digo mi porra Ya para empezar Va a ser un 2-0 Como un castillo Para los de G2 Para los de Ocelote Aquí tenéis los roster Vamos a hablar un poquito De ellos Evidentemente como siempre Keireth ¿Quieres empezar tú? ¿O le damos paso A Injustificat? Pues Como queráis No tengo ningún problema En comentarlo hoy No, no Tú eliges Vale, vale Yo te la voy Esto es el programa En el que El presentador aquí No corta temas En todo caso La hora no se quita Si queréis empiezo yo Si queréis empiezo yo Pues empiezo tú Yo usted Venga hombre Mira Yo solo voy a comentar De rocat Para empezar Solo voy a comentar de rocat Para empezar Uno Betsy Te puedes rapar Porque lo que te has hecho En el pelo Yo que sé Agua oxigenada Alcoh Lo que tú quieras está muy bien Eres el nuevo Eminem De League of Legends Punto número 2 Punto número 2 Wadid Atención Creo que se tienen Entre amigos Wadid Y Dual ¿Vale? Para que veamos la caridad De la gente Con la que se junta Wadid Ayer lo vi yo No tengo nada más que decir Pero tío Es muy canalla Venga Yo voy a unir a las firmas De que usted pase a ser Tertuliano Pues tú Espérate Porque ha sido una de las más suaves Comparadas con las de ayer Por cierto Una cosa importante Que lo estoy preguntando ahora Por el chat Los programas de ESPOR En NVIDIA Que es algo que usted Y yo ya vamos preparando un tiempo Tenemos Los martes Va a ser La posjornada de SLO Cuando empiece Que será ya en el mes de febrero Y los viernes y los sábados Tendremos previa LCS Europea Postpartido En principio No habrá ¿Por qué? Primero Porque es viernes por la noche El primer día Segundo Porque es sábado por la noche El segundo Y tercero Porque primero A la gente le gusta salir los viernes Así que a lo mejor Ni algunos ven la LCS Tercero No, no, no Es porque no nos da la gana Pues y usted No nos da la gana Bueno, venga, vale Hacemos programa todos los días Una hora y media Hay gente en la radio Que hace programas De lunes a jueves De 40 minutos Y grabados Se van el lunes Al estudio de grabación De los, por ejemplo 40 principales Están toda la mañana Grabando 4 programas Y luego no vuelven a ir Y nosotros en directo Hora y media No hago postpartidos No me da la puta gana Continúa Pero tío ¿Habéis visto que iras a hablar? ¿Lo habéis visto? Es muchísimo mejor Es un Quentin en potencia Y tú de presentador Muchísimo peor también Sí 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 Es cierto Es cierto Es cierto Yo lo dije ya ayer Y es lo que ¿Qué quieres? Al final cada uno vale Para lo que vale Por eso tengo que hablar contigo luego Vale, vale Aquí tenemos los rostes Keideh Que iba a dar su opinión Ha sido Juste Keideh Cuéntanos lo que quieras Total Peor que Juste O mejor no lo vas a hacer Oye Vamos a hablar un poquito de LOL No sé Aparte del peinado de Betsy Betsy A ver Peinado de Betsy Vamos a ponerlo en pantalla Ya que lo comentamos Tampoco está tan mal Hombre Un poquito Modernito Mira, te voy a decir una cosa A mí me viene un hijo así a casa Moreno Y te digo yo Que se vuelve a la progería Vamos Vamos ¿Cómo? 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 ¿Cómo que te ve ir a...? A mí me viene un hijo mío Que es Moreno Cenizo O Moreno como era este caso Bastante claro Y ahora Y me viene a casa Rubio Así con el peinadillo Vea, chaval Y le dices Tú eres tan tonto Que le das oreo Con pasta de dientes A los vagabundos Y a los vagabundos Y a los vagabundos Y a los vagabundos Eso no me viene a casa Un respeto a los tontos También te lo digo Y a los vagabundos Y a los vagabundos A ver, a ver Vamos a hablar de LOL Vamos a hablar de LOL Vamos a hablar de LOL Yo creo que tampoco va a haber Mucho historia en este primer partido Yo creo que De hecho Esta primera jornada Que está habiendo el CS Europeo Está siendo En cierta medida Bastante previsible Por lo menos Yo no me he equivocado En ninguno de los partidos Que he pensado al menos Al verlos Porque es que estaba Un poquito cantado todo Y hoy quizá Podamos tener el primer partido Que no esté tan cantado Y no va a ser el primero Porque sinceramente Yo creo que G2 Me va a meter 1-2-0 a Roca Si en el primero G2 pierde un mapa Eso ya para mí es una sorpresa Para mí también Que me daría igual Que me daría igual Porque al final son tres puntos Y no un empate Como el año pasado Con los Vodos Pero sería una sorpresa Que yo estoy por cierto Muy de acuerdo con eso Como tú comentaste el otro día Creo que fue en uno De los partidos de Fnatic Creo, no me acuerdo Pero como decías tú Fondos uno Y menos mal Porque hemos tenido Un mejor de tres Se demuestra que es el mejor El año pasado Habría sido un empate Injusto en cierta medida Hombre, injusto no Porque al final Cada equipo juega Injusto no Porque tiene las mismas posibilidades Cada uno Pero entiende lo que quiero decir Pero es que luego Le quitas mérito Porque si el año pasado Decía G2 No, es que no es el mejor equipo Mira que solo me Ya, bueno Es que si hubiera sido Vodos tres A lo mejor Se hubieran hecho un 17-1 ¿Sabes? Pero eso es una opinión Pues este partido Va a ser un 2-0 Un 2-1 No sé, era una sorpresa Pero yo creo que va a ser un 2-0 Tengo ganas de ver Un poquito más de Perks Porque, no sé Con el ultra-hype Como rookie que tuvo Cuando empezó la LCS Europea Ha ido para abajo En vez de para arriba Bueno, fue para arriba Pero luego El caso Perks, eh Sí, muy curioso Muy curioso Y estudiable Pero vamos Yo espero que empiece a salir Por lo menos en Europa Luego ya veremos fuera Pero por lo menos en Europa Que empiece a salir Empiece a ganar las líneas Como tiene que ganarlas Y concretamente esta Bueno, pues yo creo que le debería Pegar un palizón A Betsy Igual que es Ben y Missy Debería pegárselo a Yarnan y a Guadid Que yo sé que a ti te gusta mucho Yarnan A mí Yarnan A mí Yarnan me parece un crack Pero para mí Pero es que No, no, no Escucha Es que lo que iba a decir yo ahora Que el bowling Le ha pegado una paliza El bowling, de hecho A mí de G2 Me inspira Confianza en todas las partidas Llega El otro día Nils El otro día Nils Falló un montón de flechas Y flechas hasta fáciles Qué maldad Si el tío tiene arte Hace chuchuchuchuchuchu Ya está Y mata todo Razablan ¿Alguna pequeña O pequeña punta De cara al roster O empezamos ya Es que a C2 Yo los veo sobrados Los veo Que van a hacer La ley del mínimo esfuerzo Hasta playoffs Claro Es que lo que tienen que hacer Los grandes equipos Porque es que Ya no solo En la grieta Sino hasta guardando picks No Es que si ellos Pueden jugar Con tier, B, A Toda la fase de grupos Lo van a hacer Porque les da igual Les da exactamente igual Les veo tan superiores Y ya no solo Y a Roccat Que debería ser Pues por la vía rápida Aunque G2 Tampoco es un equipo Que tenga tanta prisa En las partidas Porque no se le van Es un equipo Que cuando tiene una ventaja Es difícil que se le vaya Pero Me parece que Que es lo que tú dices Esa botlane No tiene parangón Y mira Y en cuanto suba un poco Los carries Que algunos tenemos esperanzas Que algún día Puede ser Que pase eso Yo he visto un cometa Y se lo he pedido Pues Más importancia Que van a ganar Tanto Nielsen y Mizi Así que Veo pocas fisuras Y sobre todo En este partido A nivel de roster Más o menos Nos quedan claras Las opiniones de todos Juste ha sido Un poquito contundente Puedo decir más Puedo decir más si quieres No, no, no Espera, espera Tranquilo Ahora hablamos de eso Planteamiento de partido Es decir Hablábamos de que el boldane Por lo menos creo que Que ya decía Estábamos de acuerdo Y le ha hablado un poco también Iba a ser claramente para G2 Juste Si tienes que ir 5 a 5 Y siendo el juste tertuliano No el presentador Comenta un poco ¿Qué opinas? El 5 a 5 ¿Cómo que el 5 a 5? En la partida si En la partida Si tú tienes que decirme El boldane va a hacer esto El medio va a hacer esto Van a jugar alrededor de esto Hablo un plan del El victory Ostra, yo es que los voy a ver Más perdidos que Marco El día de la madre Y tengo un problema ¿Cuál es tu problema? Tengo un problema Tengo un problema Yarnan era un señor Que hacía lo que le mandaban Bueno, pues va a tener Como su compañero A Wadid Que no prendió rocate El año pasado En donde tuvo A no uno Sino a dos coreanos Que eran un fracaso Total y absoluto Y se estrellaron Estrepitosamente Y fue como Hemos fallado Porque hemos tenido Dos coreanos ¿Qué podemos hacer? Entregamos uno A ver si fallamos el 50% De acuerdo No pasa nada El señor exigenado del pelo Sigue ahí en el medio No pasa nada No nos vamos a quejar tampoco A ver si es real El medio Vuelve alguna vez al meta Maxlor Pues Maxlor Está por ahí Porque también Se lo estaban fichando Un poquito Etcétera Pero tampoco sé muy bien Lo que van a hacer Lo único que sé Es que línea por línea Enfrente El equipo de G2 Es bastante Bastante superior La única esperanza Que puede tener un equipo Que se enfrenta a G2 Es que Perk Siga jugando De puta pena El problema es que tiene Enfrente a Betsy Y más tonto que Betsy Difícil Complicado Y luego tenemos Por el otro lado Luego tenemos Por el otro lado Al señor Misi Que por favor No te cojas a Fortune Porque no sé Pues yo que sé Las pistolitas Pues te las guardas Y te cojas otra cosa Porque con Miss Fortune Ni idea Y es Ben Que el otro día Estaba jugando con ese Que a lo primero Que a lo primero que veía Al tirar una flecha Que parecía a Quentin Pues entonces digo Mira La escopeta de la feria Te lo digo Le lanzaba flechas A todo lo que pillaba Y fallaba siempre Akka, Quentin Lo que sea Pero al final van a ganar G2 Ya está Vamos a ver Yo de verdad Yo de verdad Pim pam pum Tengo una pistola Hemos pillado todos Pim pam pum Que se llama Lola Vamos a ver Keireth Tu punto de vista Como Yuste Pero Bueno me da igual No y sin peros Hombre lo de Betsy tonto No lo diría Porque no le conozco Pero por lo demás Más o menos de acuerdo Línea por línea Deberían partirles la cara Sin más No tiene mucha historia Y ahora ya lo que tenemos que ver Es bueno Respecto a la pregunta Que te has comentado De cómo les van a partir la cara Y dónde se van a sentar Pues eso ya depende mucho Del draft No Pero aquí hablamos De nuestra expectativa Porque a ver Normalmente Y eso es algo que comentaba Yuste Sí que cuando lleguemos Cuatro o cinco previas Va a ser más fácil Porque hemos visto a todos los equipos Pero es que a Roccat No sé qué va a plantear No lo hemos visto Claro ¿Qué va a hacer Yarnan? Yarnan necesita alguien que le guíe ¿Le va a guiar un coreano? Yuste un segundo Dime No lo hemos visto Y al otro día G2 Pues eso Es que yo no veo a Lo siento mucho A Nils No le veo fallando Tantas flechas como otro día Para poner un contexto Pues es que aunque la falle O sea tú en este equipo Te pones a mirar Y dices ¿A quién puedes dejar solo? Que no pasa nada Trick Si dejas a Sbenemici solos Lo van a hacer bien Aunque les campeen Si dejas a Sbenemici solos Lo van a hacer bien Contra fashion Que le campeen Puedes hacer lo que quieras Trick más perk Buscando a Max Lory Y dando por Kulabetsi Lo que les dé la gana O directamente vamos abajo A darle ventajas a Sbenem O es que puedes hacer Lo que quieras Contra Roccat En este aspecto Entonces vamos a ver Qué tal el draft Vamos a ver los picks Vamos a ver Cómo se defiende Roccat Pero no tiene Demasiado misterio esto O no debería al menos Razablan Tal cual Es que me parece Que vamos a estar todos de acuerdo Mira ¿Sabéis cuál es el problema? Normalmente es un debate Y esto digo Un montón de veces Y lo hago jugando mucho Tiene que haber opinión En contraria Cuando los jugadores Estamos de acuerdo Yo creo que Roccat va a ganar El otro día pasó Chataca Tú y yo Quentin ¿Te acuerdas? Pero yo no voy a decir Pero yo no Pero escucha Yo tampoco voy a decir Que Dimension va a ganar Algún partido Claro No Juste Juste No me has entendido Lo que quiero decir Con todo esto Lo que quiero decirte Con todo esto Es que Si estamos todos de acuerdo Lo mejor es Cambiar de tema Decir Chavales La porra Como siempre Aquí lo que yo he visto Razablan Quentin Juste Ikeireth 2-0 Para el equipo de Roccat Y digo Roccat Va a ganar la primera G2 Fácil La segunda se va a complicar Y ya está 2-0 G2 2-0 G2 Por cierto Luego hablaremos Recordad Que esto es algo Que tengo que ir preparando Todavía para enseñarlo En pantalla Vamos a tener Nuestro clasificador Es decir En función de las predicciones Voy a tener una tabla hecha Porcentaje de acierto Número de acierto La liga de Rafa De momento De momento No En este caso va a ser La liga de Quentin O la liga de Quentin De momento Era a las 3 Vear A las 3 Si la LCS empieza a las 4 ¿Cómo vamos a hacer el programa a las 4? No puedes hacer No puedes hacer No puedes hacer Una previa de algo Que ya ha empezado Creo yo Según tu tema Lo dije 4 o 5 veces Y yo también Los viernes a las 4 Los sábados a las 3 Si el horario del sábado Fueran a las 5 Nosotros estaríamos a las 4 Pero no es el caso Empieza a las 4 Entonces A los españoles nos joden La hora de comer Una mala hora que yo no he comido Correcto Es complicado Y a mí Y a mí Y a mí tampoco me ha dejado comer Y me trae mi hermano Que su cumpleaños la comida Madre mía Qué vergüenza Se tenés que estar llevando Todo a su habitación Eh no Llama a Riot Porque por mucho que mi hermano Mira Por mucho que mi hermano haga años En casa Y en todos lados Hay clases y clases Dicho esto La porra Hemos dicho en los 420 Reposaros en el chat O por Twitter Recordad con ese hashtag La previa LCCU02 Podéis comentar vuestro resultado Uno Si crees que va a ganar Roccat Porque nos troleas Porque juegas en el lado azul en principio Dos Si crees que va a ganar G2 En caso de que no pongas nada De Dujo vas a poner un 2 Pero bueno De momento Las personas que estamos Gracias a los más de 300 Un sábado Ahora comestéis con nosotros De verdad Pues hombre Yo creo que estamos Por lo menos en el 99,9 de acuerdo Algunos diréis Quentin no es para tantos Nunca se sabe Pero sí Hay cosas que se saben Corea va a ganar el mundial Estamos en enero Pero ahora se sabe Se sabe Y además es que ¿Cómo mola poder decir Va a ganar G2 Sin las reservas de decir Bueno Puedes rascar un empate Roccat No Efectivamente Eso es una gran ventaja Aquí se va a ver Quien acierta más Y quien acierta menos Esto Como ellos cuando ganan con el 2 No porque son mejores Pues igual Pero con los aciertos Pues más o menos Va a ser ese Un poquito El punto de vista Chicuelos Como me gusta decir a Juste ¿Alguna cosilla más O cambiamos a la segunda serie? ¡Hombre! Espérate Espérate que tenemos un invitado Mira ¿Qué pasa? Vear El despertador bien ¿No? No No es el despertador Que conste Es que pensaba Y estaba pensando Que era totalmente El horario de ayer Lo que no entiendo Es porque la LCS Tiene dos horarios diferentes O sea Bueno Eso me lo llevó Vear Allí creo que tienes Una hora menos ¿No es así? Vear Sí Pero No, no Pero incluso Con una hora menos Pensaba que Los partidos Lógicamente Entiendo Que es como La mayoría de cosas Se suelen hacer Los mismos días A las mismas horas Pero no La LCS Es así Nos mete media hora De análisis De partidos de mierda Y luego cambia las horas Pues bien No pasa nada Llego tarde Va a ganar 2-1 Venga Vear He de decirte Que ayer Te amagaste Una buena troleada Va a ser el último Pero lo sepas Sí Y sé que tu objetivo Es hacer pleno Pero de derrotas Es verdad que fue el último Pero entre Misfits Que casi pierde Y G2 Casi dio la sorpresa Ya, bueno, sí Vear Ya que has llegado el último No hemos cambiado de tema todavía ¿Quieres decir algo en profundidad? ¿O cambiamos? No Que Roca será el último Pero perderá 2-0 fácil Pero bueno Que no, que no Que el último no va a ser Bueno El último en su grupo Sí El último ya veremos El último de todos Sí No, de todos No, porque no podemos verlo Habrá que ver, ¿eh? Porque con las impresiones Que dio origen No fueron tan malas Como habíamos pintado Bueno, bueno, bueno Tranquilo, chaval El último Y no sé si habéis hablado De los partidos de ayer Pero qué bien serse Y nada más Los demás Comparsa Qué bien serse Y nada más Ole que sí Tú eres del marido Un saludo a Luis Quinto Europeo Oye, pues yo no vi memes de eso, ¿eh? ¿Y usted? No viste memes de eso No ¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor tengo que reactualizar Mi lista de a quién sigo Y a quién debería dejar de seguir Por no leer tonterías Y leer no tonterías nuevas Pero bueno Y también Ve también dándole un follow A la gente de esa imaginaria Que de repente Viene la pregunta Diciendo Es que dices no sé qué Bondalf hosteíño Espera, vamos a ver ¿Cómo sería en Juste? Bondalf hosteíño Muchísimas gracias Yo nunca hago eso Cuando alguien hostea Deja que no tenemos suscriptores Lo tendré que hacer por algo Que gracias por el hosteíño Recordad que con Bondalf Tenéis todas las mañanas La LCK De momento Esperemos que el acuerdo Este Fuerza, Bondalf Fuerza, Bondalf Que tiene No le evané el canal Muy pronto Yo de verdad confío Guau, pues nosotros Vamos a hacer retransmisión La retransmisión simultánea En Leagmaníacos Y Leagmaníacos 2 Leagmaníacos Y Leagmaníacos 2 Oye Cada vez lo decís peor Lo de Leag Tío No, no, no A ver A ver Lo puede decir Lo puede decir Como una entrevista Que me ha dicho a mí hace poco Leagmaníacos Pero no era un league De league Sino Leagmaníacos 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 Os juro Mira, de verdad Voy a poner la pantalla Y ya de paso Quito el sumario Que no tiene aquí Mucho sentido Yo os juro Que en una entrevista Hace poco Leagmaníacos Perdón Leagmaníacos 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 Os juro que es verdad Yo sé Que muchas de mis batallas Suelen a la fantasmada Pero es que Cuando tú eres viejo Como yo Esa la puedo confirmar Yo también Cuando eres viejo Como yo Estas cosas pasan Leagmaníacos Leagmaníacos Y eso Y no una vez No Ni dos Ni cuarenta Y te pones muy nervioso Cuando lo Al principio Es como lo típico De el fuego Que está en el techo Y empiezas Ese fuego Me está dando Por el culo Pero Hay tanto verde Ahora mismo En la pantalla Que parece Que vas a hacer Un programa De cocina vegana Te lo juro Bueno Podemos daros la tarta Y usted A ver si vienes Hola amigos Vamos a hablar ahora De cómo cocinar Hacer comida vegana Harina vegana Patatas veganas Vamos a hacer una hamburguesa De lentejas Aceite vegana Patatas Gritas veganas Bueno venga Vamos a dejarnos Perdona Que al final Te variamos yo el primero H2K contra Splice Segunda serie De la tarde Además Estas de las que a mí Me gusta llamarlas Y por supuesto lo sabéis Serie de partido grande Por lo menos europeo Grande luego a nivel mundial No Pero grande europeo Lineups Hablando de Bueno de Splice Recordamos que no hemos visto Todavía ningún partido Así que hoy Es su pequeño debut Gripes de suplente Tranquilos que no va a jugar ¿Vale? Pero ya lleva un tiempo Oye Razablan Tiene una barba como la tuya Ahora que me estoy fijando A ver Gripes está ahí de meme De meme Como en Unicorns of Love Bueno querrás decir Querrás decir Él la tiene como yo Eso es Querrás decir eso Chicos Rapidillo porque si no Nos vamos a quedar sin tiempo Titular Está diciendo la gente Que se te ve el plato Se te ve el plato Claro que se me ve el plato Me gusta imaginar Que Quentin Acerca la comida Como los pájaros Solo la boca Me gusta imaginármelo Continúa Con un flan ¿Tú mastigas para tus hijos O cómo va esto? O en este caso Para tus sobrinos Que a lo que voy A lo que voy Y es por maníacos Que no lo tengo Espérate Que Bondas no tiene el TS ¿Cómo que no? No Pero si ha venido aquí Otras veces A ver si ha visto en pantalla No sabría Donde estábamos Más bien Yo creo que No sé Digo yo No sé ¿Cómo era la contraseña? No me acuerdo Bueno Es muy fácil Yo se lo paso Vale Pásaselo Mejor Oye Ahora Esto lo dice Voy a hacer Un inciso Perdona que le variamos Vear Dime Un inciso Que te has metido Con mi Con mi calidad Como analista Por fallar todos Juego 5 Phantasys Voy el primero Los 5 Bueno Tiene en cuenta Tiene en cuenta Este es de Alive Tiene en cuenta Tiene en cuenta Que los Phantasys Los Phantasys Vear Vear Los Phantasys Se ganan Cuando acaba el split Nada Señores Señores Phoenix One Forever Phoenix One Tío Bueno Vamos a dejarnos A ver Rápido Titular de G2 Contra Splice Empezamos con Bear Que ya lo iba a decir G2 Contra Splice H2K H2K Tranquilo Que me he equivocado ¿Qué pasa? Soy un tío torpe Viejo Mayor Splice Estás pensando en la comida Venga vamos rapidito Sin line up No voy a ir line up Porque No eso luego De momento Titular Titular O mejor H2K O ganará Debería ganar Splice Bien Bear Ya lo ha dicho Keireth Titular Splice gana fácil Gracias a Gripex Razablan Nos gusta la sorprendente A mí por lo menos Juste Como diría Quentin H2K Pues es complicado Es complicado Bondal Tú que vienes Ver el gol del bueno ¿Quién gana? SKT Vale ¿Y en este partido? Es coreano Es coreano ¿Y en este partido? En este partido Yo es que confío en H2K No me parece que tuvo El mejor La mejor Bien No soy yo solo Bien 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 No soy yo solo Me alegro Si tú y yo somos A más gemelas No, no, no Yo creo que este Va a ser el partido Más reñido De toda la semana Como el de Fanatic G2 Que estaba los dos Un poquito de cachondeo Bondal Bondal Yo mañana Si puedo Y no me pongo malísimo Si pueden no Es a las 12 del mediodía Mañana te acompañen En SK Telecom De verdad Ahora vas a narrar tú Y yo voy a hacer De Palomero Que eso se me da muy bien Que a lo que voy Vamos a hablar ya De lo que es el partido Fuera de los titulares Nos quedan 20 minutillos Y quiero hacer un Por lo menos pequeño inciso De LCSNA Es verdad Que tenemos que ir A por las palomitas Y los refrescos A la neve Y en mi casa Que es muy grande Que baja cuatro pisos Como dije el otro día Exactamente Análisis del partido Keireth Ya que hablas de mansiones Y tu casa Y arriba es donde están Lo de los animales No, no, no No, no Ya que Keireth habla Y tiene una casa Igual que la mía O más grande Keireth Empieza a hablarme del partido Un poco Tú decías que Splice ¿Por qué? Factores Claves A ver Yo he dicho que por gripes Pero gripes no va a jugar Lo sé Pero ahora Está ahí un poco puesto Por no sé por qué Que tiene una barba maravillosa A ver Yo creo que H2K Como comentaban Tiene que Todavía demostrar un poquito más El tema es que yo sí creo Que van a demostrar un poquito más Y al ser el primer partido De Splice Pues también Lo que esperamos Es lo que teníamos Un equipo que Le puede arrebatar Quizá Según a quien le pregunte Si depende del power spike El tier 2 En la tabla de los 10 Al equipo H2K Solo por debajo de G2 Un equipo que viene Con muchísimo team play Con muchísima calidad individual Incluso en Senkux O como le gusta también Decir a Yuste En Wunder Y yo pienso En principio Que por lo menos Tienes más confianza mía Pero este partido Es el único En lo que llevamos De toda la semana Que me puede causar Un poco más de duda Aunque Beard dijera que Lo tiene muy muy claro A mí me causa Un poquito más de duda Yo creo que este partido Va a ser un 2-1 No va a ser un 2-0 Ya con la porra directamente Quiere 2-1 para Ya lo pongo así Para Splice Me ahorro trabajo 2-1 Splice Yo creo que sí Yo creo que sí Va a ser un 2-1 para Splice Pero yo creo que H2K tiene mucho que demostrar Van a empezar a demostrarlo Y a ver qué tal Ya te digo Es el partido Que quizá más expectación A nivel de espectador quizá no Porque no son mis equipos favoritos Pero Pero a nivel de League of Legends Sí que es el que más expectación Me causa Pondalf Ya que vienen a hablar poco No, no, perdón Sí que añadir un poquito más Yo creo que estamos viendo Picks muy nuevos Y creo que en este partido Y muy malos Y muy malos Heimerdinger en Taiwán Chavales Romando Barones Es verdad Maldito Antonio Que daño ha hecho Pero creo que Se están variando cosas Y hay muchos equipos Que están aprovechando Esta nueva fase de Vans Para ir un poquito más A su estilo Veamos la hoy Ayer de Flaxis Por ejemplo Que fue un pocket pick Que funcionó muy bien Vimos también Lulu En manos de Gillisand Si no me equivoco Sí Correcto La primera bien La segunda 1-7-9 Ya, bueno El tema Y yo creo que estamos viendo Picks Y justamente La S2K contra Splice No digo que lo vayan a sacar nuevo Pero sí que es un partido Que apuntó como Cadez Creo que a nivel de League of Legends Puede ser entretenido Por el nivel de ambos equipos Que podemos tener algún tipo de sorpresa A nivel de eso De que salga algo nuevo Que funcione Razablan Pues no sé No sé hasta qué punto Podemos considerar El nivel de H2K Respecto a lo mostrado Con origen Creo que No dieron todo lo que tenían que tener Aunque acabaran con buenos números Las sensaciones en la partida Es que tampoco se iban de tanto Las mías particularmente Y Splice Creo que es un equipo más conjuntado Y que sobre todo Lo puede hacer mucho mejor En los primeros partidos Del split Hablábamos antes Sobre Juste Que le gusta a Wunder Hombre Ahora tiene una piedra de toque Yo creo que El ojo Hay que ponerla en línea de top Creo que Esos TPs Deberían dar la ventaja En las líneas de abajo La de abajo Que yo creo que para mí Sería favorable La de H2K Y quizás A partir de ahí Si Odoamne Saca un buen TP abajo Las cosas podrían cambiar Y eso Pero para mí La victoria es el Splice Por conjunto También nos presta por Splice Vear A ver H2K Después del estreno A mí me suscita Muchas dudas Sobre todo La sinergia que tuvieron Con la botlane Y el nivel de la botlane Fue bastante Meh Y luego Splice No los hemos visto jugar Lo único que sabemos Es lo que demostraron En el split anterior Así que Si el nivel Que mantienen Es similar Yo pongo Como favorito A Splice No creo que En los lineups Haya mucha diferencia Entre unos y otros Me parece Quizá más en la jungla A favor de H2K Porque siempre Trashy Es un poco Que es verdad Que empezó muy bien En el split anterior Pero al final Fue decayendo Me imagino que Veremos mucho Rek'Sai Por su parte Para controlar a Jankos Y Con esta visititud Yo creo que le voy a poner Un 2-1 A H2K Y por último El mejor tertuliano Juste El mejor tertuliano Mejor tertuliano Que presentador Perdón Un saludo Que el H2K Del otro día De origen No creo que pueda ganar A Splice Tienes que dejar Eso es El Juste Fanboy De momento fuera Luego si quieres Soltar la cuentinilla De turno Yo creo que A ver Yo es que me pongo A revisar El partido De H2K Del otro día Y tuvimos una cantidad De locuras Un equipo Que iba más o menos Haciendo lo que le daba La gana De repente se lanzaba No sé si es que No se da cuenta a veces De que no turne Pues como le des al botón Y te pilla un poquito Desposicionado ¡Pum! Explotas Disculpad Splice no ha jugado aún ¿Verdad? No ¿Quién? Primer día No, no, no ha jugado Splice Splice no ha jugado No sabemos cómo va a estar Splice Tenemos la referencia De lo que era Y era un equipo Que sabía moverse muy bien Y que yo creo Que no le va a permitir Ni uno de los fallos Que estaba el otro día Cometiendo H2K De forma sistemática Origen Pues bueno Origen pues tiene lo que tiene También es un equipo nuevo Pero Splice Splice va a coger H2K Uy, está equivocado aquí Pues voy a meter el dedo en la llaga Hasta reventarte Y eso es el motivo De todas maneras Yo creo que ahí Por escucharos un poco Y ver un poco La perspectiva general Creo que lo de castigar fallos A día de hoy Está siendo un poquito Cuestionable Por lo menos en Europa ¿No? En Norteamérica ya ni lo comento Como le decíais El Phoenix One contra ¿Contra quién fue? Echo Fox Echo Fox Eso fue un Perdón A ver un respeto A Phoenix One No, no Si yo les respeto mucho Que los tienen en Fantasy Que tengo a 3 en el Fantasy Yo les respeto mucho Pero bueno Que no viene a caso Que lo de castigar errores Creo que le estoy dando Demasiado bombo Pero bueno Eso es un pequeño apunte Por mi parte En fin Nosotros vamos a ir Cerrando ya con este tema Vamos a ir Con la porra ¿Por qué? Porque al final Es lo que a todos nos interesa Saber quién va a ganar Porque además Os ayudamos con las apuestas Que algunos hacéis O os puteamos Quentin Cabrón Me has hecho perder dinero Ya Pero es que yo no juego por ti Si el que apuesta Se juega Como dice Keire Se arriesga Keire decía A ver lo que tengo apuntado De momento Keire es que ganaba Splice 2-1 Razablan ha dicho Que ganaba también Splice Pero no sé si ha dicho Resultado Voy a decir 2-1 también Splice Que yo voy a hacer un ranking De las veces por participación En plan de Bondal Ha participado 20 veces Acertó 18 Eso es injusto Los que participen menos Y acierten Ya han ganado Claro Pero es que yo ahí Haré como en el pichichi Habrá que jugar Habrá que jugar Un mínimo de partidas De apuestas Para poder entrar a la clasificación Evidentemente Una retirada a tiempo Amigos Vale más que una victoria Dísela Juste Juste ¿Cuál es tu resultado? Aquí me decís Juste Retírate Va a ganar Splice 2-0 Pero mi apuesta Es 2-1 Para H2K Eso de que me hagáis Todos un bear En fin Yo segundo Juste Como lo sabría yo 2-1 Si os apostáis Si os apostáis La casa Apostad por Splice Yo tengo Yo creo Que potencialmente H2K Va a ser mejor Que Splice Pues yo Creo que hoy no Pues yo creo que va a ganar H2K Fíjate 2-1 Además 2-1 H2K Cuenting Y por cierto Vamos a hacer Nuestro pequeño repaso De la clasificación Antes de hablar en Norteamérica Un poco y divagar En estos pequeños 5-7 minutos Que nos quedan Para ir Ya sabéis Refrigerio Palomitas Comer en alguno de los casos Ver a tomar el día Cumpleaños Jaja ¿No? Todas esas cosas Pasan en este programa ¿Vale? Recordad Que podéis compartir Vuestras opiniones Con el hashtag Lo tenéis arriba a la derecha Y que estaremos aquí Los viernes Después de iros por maníacos Y los sábados Antes de la LCS Si los tertulianos Quieren aparecer O después de la LCK O después de la LCK Efectivamente Eso es un buen ejemplo ese Si es un 2-0 no Porque será una horita de margen Pero bueno Sigue siendo después Hombre Hoy hemos tenido Que hoy tiene una pausa Una hora y media Porque en primer Veo 3 Ha durado Entre Pixi Y todo Una hora y media Eso ha sido Esas partidas Mira Yo de verdad Esto voy a ser totalmente sincero Voy a ponerle partida completa Ya sabéis que En los grandes mensajes que dejo Barra Puta mierda Editorial No No es editorial Porque no tengo una musiquita Y desde luego No me lo preparas en el momento Yo Cuando tenía los jueves A las 7 de la mañana Un botres S&K Telecom 2-0 40 minutos Sumando las dos partidas de tiempo Era como Gracias Puedo irme a dormir otra vez Ahora El día que aparecía Giner Green Wings Contra otro Y estabas Hasta las 10 y pico Giner Green Wings Versus Africa Freaks Bueno Me vale Un respeto a África Niñato Joder Niñato Me dicen Yo de verdad Eso es verdad Pero que os pasa Estáis muy ácidos Yo quiero que vengáis A mi programa Y no venís No perdona Yo no he ido Porque estaba enfermo Mañana Me he comprometido contigo Aquí iré Ahora Al partido bueno Tampoco vamos aquí A Aquí tenemos un caché Un caché malo El de Heiter El cuñao Pero sigue siendo un caché ¿Vale? Hay que mantenerlo Que a lo que iba Vamos a hacer un pequeño repaso A mi clasificación En clasificación de resultados De momento Juste va a 0-2 Porque ha fallado Los dos resultados de ayer Vear la acompaña Pero Vear Quiere conseguir el pleno Ah no Juste va a 1-0 Perdón 1-1 Te iba a decir 1-1 El último voy yo El último es Vear Con su 0-2 Y Quentin Y Losan 2-0 Porque acertaron Quien ganaba Luego haré también De cara a empates Y demás Quien ha ganado más partidos A mi me tendrías que poner Todo aciertos también Porque lo habría dicho No porque no viniste Joder pero Lo dije en otros programas Mira la próxima vez que no vengas Me mandas un Whatsapp Y lo vemos en el programa Quentin Quentin Yo por joder Mi voto es el de Losan Quienes decir Mi apuesta de H2K 2-0 Apúntaselo a Losan Venga Me vale 2-0 De H2K Voto de Bondalf H2K Voto de Bondalf Me parece bien Ha apuntado quedado Y diréis Quentin Pero tienes una De verdad Tengo una clasificación hecha Dicho esto Vamos a hablar un poco De Norteamérica En estos pequeños 5 minutos Por una cuestión De lo que pasó ayer Así a nivel Grosso modo Primero Gracias 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 Quentin Eres un cuñado Disniputea Pero de momento Has acertado En todo lo que has dicho Los coreanos Han ganado A los que iban a ganar Los norteamericanos Se han quitado meteos Y de repente Hay Lee Sin Derley Game Que saben jugar y matar Gracias Contra Tres lo mejor Ha pasado A Cloud9 Eres lo mejor Ha pasado a Cloud9 En años Y segundo Wild Darter Retirate Eres malísimo Deja de jugar Por favor Buscara de Carly Doble Leaf Vuelve Que puto malo Lo siento mucho Lo digo así Y me callo Juste Impresioner de Norteamérica Que Un señor amazing Ya le gustaría jugar Una décima parte De como jugó El señor contracts Y luego poco más Todos aquellos que decían Ja 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 Me río de los power rankings Porque TSM va a ser un gran equipo Y lo ponen por detrás De Cloud9 Simplemente por tener Un novato A chuparla Venga Hasta luego Y ya está Y luego Ryu jugó bien Y el equipo En el que está Froggen Fracasando de nuevo Froggen Parece malo Ni bueno ni malo Normal Pero que no me vendan La motito Froggen Normal en plan DDH A su casa Eh Pues La DDH De las LCS Todo el mundo sabe Que es SNA Así que no nos vamos a Poner la mano en la cabeza A ver Por partes Primero Los que os preguntéis En el chat Que no estuvisteis ayer ¿Quién es este Juste? Este es el Juste tertuliano Juste presentador Es mucho más moderado Porque tiene una bestia Se llama Wendy Y usted a Lola Aquí yo les dejo Rienda suelta Yo les dejo Esto es como cuando coges Pues mira No es que aquí Todo lo que enseño Tiene valor Y lo tiras Tira los papeles Adelante Joder Tienes un trauma Con eso de tirar papeles No ¿Sabes por qué? En la universidad Nosotros comprobamos Y esto es verídico ¿Vale? En una asignatura Tampoco voy a decir cuál Porque algunos dirán Wendy ¿Cómo puede decir eso? Ética Eh no Que tiraban los papeles Y los que caían boca arriba Eran los que aprobaban Y decís Quentin ¿Cómo va? Bueno No voy a decir Me he perdido la metáfora No voy a decir ¿Qué coño me he perdido la metáfora? ¿Qué metáfora? ¿Qué ocurrió de verdad? ¿Qué coño metáfora? Eso no me lo creo A ver La metáfora es Estudiar menos Solo lo que caiga de frente No, no Perdón, perdón A ver La metáfora no El símil O sea Que tiene que Que está bien la historia Te creo En Estados Unidos En Estados Unidos Estirarse los papeles Ya estamos Ya estamos Quentin En Estados Unidos Estirar los papeles Hacia arriba Y el que cae a un lado del muro Se queda Pero que seguís Que seguís sin entenderlo Que es a ver lo que ha ocurrido Pues mira Ahí va Haga de boca arriba Pues este ha ganado Que eso Que a lo que iba Juste ha dado su punto de vista Como si eres tan nácido Juste te doy a los top Ya lo pongo Bondalf ¿Qué quieres que te diga? No sé Eso antes me vi el primer partido Que es decir No he visto error Y vi Club 9 contra el TGSM Me alegré mucho por Club 9 Y a destacar La gran labor que hizo Contract Obviamente Se sacó La garra Y el que también jugó de maravilla Sos todo con Fid fue Jensen Vamos a destacar Y me alegro Que pierda a TGSM En la primera jornada Porque venían muy subiditos Últimamente Y solamente habían caído Ante el todopoderoso Inori Me alegro De que haya más equipos Ahora que se suman Al Inorismo Y le partan la cara A TGSM Otro más Keireth Por una cuestión personal No pudo ver mucho Pero bueno Si quiere dar algún aporte Basándonos en el KDA Pues a lo mejor Hombre Yo tengo aquí Las lineas de los partidos Y los picks Y base, etc Pero yo como ya te digo No pude ver absolutamente nada Así que Ah, por cierto Para los que la gente Que sigan opinando Que viene Este uno contra uno Buenísimo Un Fidsindra Le pegó un palizo En el amigo Jensen Que le puso Que le puso tibio Pum pum Tibio Fid Incarnation 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 Is back Ha vuelto Pero claro Ahora solo falta Al que no lo sepa Podrá Creo que Jensen con Fid Que será El segundo mejor Desde el mundo Después el de Faker Fid No es Faker Y no es Huertor Ah, bueno, es verdad El tercero Pero en NA Sobradísimo Sí, sí Eso es una vela Como un castillo El 34-0 Para llegar a Challenger Ahí está como ejemplo Incarnation Solo falta que vuelvan Los ataques de dos Allí en la grieta El Fid Delenusia En el mejor Sí Vale, venga Anda, vete a fumar Vamos Mecánicamente Razablan Razablan No voy a opinar Aquí yo leo comentarios De hecho de vez en cuando Razablan Pues Que eso Que Jensen me parece Que es un jugador Que se le considera bueno Pero yo creo que Hay que considerarle Ya superestrella Creo que los nombres Hacen mucho en NA Y que Cloud9 es un equipo Muy querido Y se merece esto El tema es que No sé hasta qué punto Will Turtle Ha hecho el contracarro Porque Porque no puede ser No puede ser TSM TSM ha abrazado Razablan Razablan Breve Breve Que nos quedamos sin tiempo ¿Alguna cosilla más? Que Otra vez ESPN Tiene razón No, bueno Bueno Eduard Gaming era top 1 Tampoco Hayamos Aquí a Eduard Gaming Tiene razón todo el rato Como tú Cuenten Efectivamente Así es Equipo de 2017 Eso es Cuenten Tien razón 2017 Nosotros nos vamos Chicuelos Gracias por acompañarnos A todos Por partes Los que queráis ver La LCS Mientras hago mi pequeño resumen Ahí está Hemos hablado Hemos hablado de lo que era La jornada de ayer Hemos hablado de la previa de hoy Y un poquito Norteamérica Los que queráis ver La LCS europea Que evidentemente sois mucho Porque si no lo estáis aquí O eso O veis cosas que nos gustan Lo cual en Twitch es bastante típico Podéis tener dos opciones O varias O sea, vos queráis verlo En alemán, francés o ruso Que creo que nos gusta Español El WPG empezará ahora mismo En 4 minutos Inglés Como siempre en los eSports En LCEU LCS1 Con Shox Y compañía Nosotros aquí en este canal De NVIDIA Lo vamos a dejar con Naka Wonder Con Herston ¡Eh! ¡Cartas! Chavales El team NVIDIA También tiene que crecer Un poquito a poco Y Herston le queda el cariño Y los partidos de la LCSNA En Fancast En Lager Maníacos Y Lager Maníacos Es verdad Se me había olvidado Que luego tenemos LCSNA Que se hacen los 4 chavales LCSNA Y puede poner mi link de YouTube Con la playlist de todos los partidos De la LCSK ¿Cuéntale? Votna al Fancast También puedes ponerlo No creo que haya problema con eso No lo sé A lo que voy Sí, parejo un choricito crío Yo Algunos lo entenderéis Y otros no Que nosotros nos vamos Os dejo con Naka Wonder Gracias por acompañarnos Recordad Todos los viernes Después de Espol Maníacos A las 4 Y Espol Maníacos Y Viernes dura un poquito menos Y el sábado a las 3 A hora de comer Nos vamos Gracias Chicuelos ¡Aguro yogur! ¡Adiós! ¡Aguro yogur!